Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption en el cual hoy chicos vamos a investigar una cueva misteriosa que hay en el juego, vale paseando por el mapa me he puesto a rebuscar esta zona y justamente aquí en esta esquinita he encontrado una cueva que la verdad es que es bastante, bastante rara no sé si será de alguna misión del juego o si se irá en alguna especie de tarea secundaria pero bueno, yo me la he encontrado y vamos a explorarla, vale por si alguien tiene duda está justamente encima del W de West Elizabeth, vale justamente aquí en el norte, en el pequeño huequecito que se hace, vale la izquierda de The Hanging Dog Ranch, perdón, que es pues ya sabéis la base enemiga que hay justamente ahí, vale así que bueno, la cueva está justamente aquí, no he entrado y la verdad es que me da un poco de canele porque huele a oso que tira para atrás esto, pero bueno, vamos a ver qué tal vale el caballo me está siguiendo, en serio vale, es que me va a salir un oso seguro hay la virgen esto está muy oscuro, me da bastante, bastante miedo es que me va a salir un oso bueno, un oso por aquí ya no sé si entra, ya es un poco estrecho uy, madre mía hay luz esto es muy raro, chicos que hay ahí abajo no hay nada, solo hay una caída pero aquí hay un puente y todo pues esto, vamos, tenía que ser algo de minería o algo así a ver vale, ahora hay dos caminos, izquierda o derecha si desamplío el mapa dios, esto es un laberinto vamos a ir por aquí madre mía, esta cueva la tenéis que venir a explorar, chicos pero ya aquí imagino que me tendré que agachar vale, ahora mismo estoy un poco entre intrigado y acongojado digamos, verás tú lo que hay aquí abajo hostia, que me mato tú es una caída, nada más eso es todo lo que hay una caída sí, porque, a ver iluminamos nada, es es pura caída al vacío no hay absolutamente nada me da miedo seguro que salía alguien madre mía, mi sombra me ha acojonado mi propia sombra digo, seguro que sale alguien detrás de mí y me empuja o algo pero no vale, vamos a iluminar vamos esta vez por esta zona parece que está más iluminada que el resto hay que ir pinturas suena por la izquierda está ahí abajo, ¿no? me da un poco miedo este señor pero vamos a bajar, a ver ¿qué demonios quiere? ¿está? ¿ah, está ahí? joder, tío ¿qué hace ahí ese señor? ¿quién eres? ¿y por qué te vas? tú cosas de fantasmas no, ¿eh? viene a hablar conmigo tendría que trepar por aquí adiós hostia, hostia, hostia mazo mal rollo, ¿eh? mazo mal rollo ese adiós ha sonado adiós a te voy a matar pero aquí solo hay ratas, ¿no? vamos aquí podría haber algo no, no hay absoluto ojo, pues estoy un poco rayado como subo para allá arriba porque por aquí claramente no, no puedo no, no puedo trepar de ninguna forma bueno, vamos a ver si hay otro camino esto es un poco un poco bastante raro, ¿eh? un poco bastante extraño parece que no hay ningún otro camino pero claro, es que esto es un un laberinto por aquí a ver agáchate Artur Arturo no, esto no no lleva a ningún lado pues estoy un poco rayado ahora mismo porque parece ser que el único camino es que no no se puede llegar, ¿no? el único camino es por aquí por la derecha pero recordamos que hay una una caída bastante gorda estoy un poco bastante preocupado ya, ¿eh? anda mira lo que hay aquí arriba puedo trepar ahí joder que susto me ha dado ¿qué hace? Arturo, ¿qué hace? ¿qué ha pasado? que le ha dado le ha dado un Harry a mi personaje bueno, pues no, no parece que pueda subirme ahí, ¿eh? vale, pues voy a pegar un pequeño corte porque voy a intentar buscar la la entrada y ahora ahora mismo estoy con vosotros bueno, he descubierto que si sales para la calle puedes en plan hacer un dibujo de la cueva pero creo que tampoco es lo más útil del mundo ¿no? no no se consigue mucho así que bueno voy a voy a seguir buscando a ver bueno, he encontrado cosas tan raras como esta ¿vale? que debe de ser un bug pero oye ¿para caso? curioso está un rato la verdad no lo vamos a negar el bug o sea que yo no sé si esto es bug o es que bueno, tiene que ser bug seguro dudo que la cueva sea así porque me estoy rayando infinito ahora mismo chicos no lo sé no lo sé por más por más que intento mirad, mirad parece que me quiere comer la oscuridad por más que intento buscar algo o intentar hacer un poco de parkour o cualquier cosa no consigo absolutamente nada chicos he dado un poco la localización de donde está este sitio así que podéis venir y ya me decís si vosotros conseguís mira, mira a ver si desde aquí no, es que salta para adelante bueno, a ver si vosotros podéis conseguir chicos algo de información quizás con una misión o algo pues traigamos una escalera o algo que nos permita subir ahí arriba pero es muy raro porque no no podemos subir de ninguna forma el hombre que había desaparecido pero se puede ver que el complejo de cuevas es todavía más grande o sea que está creado así que casi seguro que se puede seguir explorando la cueva pero yo chicos no lo consigo así que bueno en los comentarios podemos dejar las opiniones si alguien consigue algo por favor también que lo comparta yo le daré corazón y demás y a ver si conseguimos desvelar este pequeño misterio chicos así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y espero vuestros comentarios chao chao chau 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 chau